Boca ganó un partido muy difícil, muy complicado, se lo complicó más que nada a Boca-Unido por no aprovechar las situaciones que tuvo para ganarlo. El presidente fue un equipo que intentó ir al frente ya desde el comienzo, pero que después del gol de Boca lo intentó también, pero ya le costó un poquito más. Agotó todos los cambios, Benito puso todos los delanteros, sacó defensores y volantes, pero Boca lo bancó con los dos centrales de gran partido para mí, tanto Lichapa como Gerdós, también de un gran partido de Marconi y también Reynoso y Macalester, jugadores que fueron muy importantes, Reynoso y demás trabajando para el equipo, Macalester jugando donde se siente más cómodo y llegando, fue la jugada de Borja, solamente el remate de Macalester que es del rebote que dio Andújar y que llegó Reynoso en posición de nuevo para convertir. Los demás trabajaron, cada uno es bien o mal, Campano terminó un buen segundo tiempo, mejoró un poco Fabra, también Weygan, pero a Boca le costó aguantar el partido porque sinceramente Boca no lo definió, por eso el temor de que a Boca le empataran por lo que Boca se jugaba, pero Boca ganó bien con justicia, es el único puntero de la Superliga, que venía en silencio el equipo de Alfaro, otros venían de otra manera jugando, venían punteros, algunos invictos, Boca tiene dos cosas de invicto, invicto en el campeonato, en el sentido de que no ha perdido ningún partido, también invicto con el arco, Boca ha logrado algo muy importante, en toda esta fecha no le han convertido en un gol, y Boca es el absoluto puntero de la Superliga, esperando lógicamente por la Copa de Libertadores, pero también metido en el campeonato como hace habitualmente Boca. Buena victoria, buen momento para Boca, un equipo que defiende muy bien, que le cuesta hacer goles, y algo que ha logrado Alfaro, solididad defensiva, que le cuente la Boca, soñar y pensar en el campeonato, y en la Copa Libertadores de América.